Hola que tal, están aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo nuevas filtraciones que se vienen a partir del último mantenimiento Tenemos varias cositas, vamos a ir en orden de aparición, bueno más o menos en orden de aparición Lo primero es el evento actual, sabemos que va a tener una copa especial Esta vez va a ser con personajes de DCOD, el lado oscuro de las dimensiones Y los personajes a los que nos vamos a enfrentar van a ser Yu-Gi Kaiba y Aigame Así que si ven varias cartas filtradas, por ejemplo los gadgets, muy posiblemente sean para estos personajes También recuerden que el Colossus creo que va a ser de habilidad para Mokuba Y creo que Mokuba va a ser nuestro personaje, bueno, nuestro compañero en esta copa especial Luego de eso nos pasamos a la promoción de 3 sobres y una UR Creo que es la promoción que las personas más quieren No les puedo asegurar si va a ser para todos los packs, yo inferiría que sí Nada más que siempre nos muestran los últimos packs porque generalmente es lo que la gente más quiere Supuestamente esto sale el día de hoy, no estoy muy seguro De todas maneras en el momento que salga yo les estaría informando Y también si sale ya para estos días, el día viernes tenemos un torneo Yo creo que estaría regalando algunas cuantas promos de estos Tanto a los espectadores como a las personas que participen en el torneo Así que si quieren estar al tanto de eso, links de el Twitch y el Facebook en la descripción Porque son los donde normalmente hacemos los torneos Luego tendríamos lo de misión de circuitos Esto empezaría el día 24 si no mal recuerdo cuando acaba el Duel Quest Esta vez nos van a estar dando el tablero y las fundas de el Black Rose junto con el Blackwing Recuerden, una vez nos van a dar el tablero y la otra las fundas Entonces creo que la primera son las fundas y luego va a ser el tablero Luego nos pasamos a cartas obtenibles pero que no sabemos dónde vayan a salir La primera es un Synchro Exploder Dragon Wing Monstruo de 7 estrellas, 2.500 de ataque, necesita un cantante Y unos más monstruos no cantantes pero que sean de tipo dragón No es genérico Dice al principio del cálculo de daño Si esta carta batalla con un monstruo puedes destruir ese monstruo Y si lo haces inflige daño a tu adversario Igual al ataque del monstruo destruido que tenía en el campo El ataque de esta carta debe ser mayor o igual al ataque de ese monstruo Para poder activar y resolver este efecto Vale, está muy bueno el efecto La verdad es que si le subes el ataque a este güey Puedes destruir cualquier cosa y con eso ganar el duelo Lo único malo es que no es tan fácil de sacar ya que tiene que ser en un deck de dragones O bueno, por lo menos los materiales que no sean cantantes tendrían que ser dragones para poder hacerlo Esta es una carta SR y como dije no sabemos dónde vaya a salir Podría ser en algún evento Especialmente porque también viene una carta UR que no sabemos dónde vaya a venir Y es un Evil Swarm Coppelia Dice, no puede ser invocado en modo especial Cuando esta carta deja el campo por una carta de tu oponente Ya sea en batalla o por efecto de carta Puedes seleccionar un monstruo de control de tu adversario Toma el control de él hasta el final del siguiente en phase La verdad es que para ser UR no lo hacen tan wow Especialmente porque no lo puedes invocar de modo especial Pero lo bueno de los Evil Swarm es que los invocan varios de modo especial Entonces podrías invocar un Evil Swarm de modo especial Luego invocar a este güey sacrificándolo Y a ver si ya puedes activar los efectos si es que deja el campo Lo mejor de todo es que nada dice cuando deja el campo O sea, puede ser desterrado, puede ser destruido, puede ser lo que sea Y puedes agarrar el control de un mono Entonces por ese lado si lo veo positivo El único negativo como dije es invocar Pero bueno, como no sabemos donde van a venir estas cartas Muchos estamos infiriendo que va a pasar lo mismo que con ciertas cartas Creo que fue el Pixie Que se filtró desde antes y vino en una caja Entonces es posible que esto también venga en caja Si es así es muy probable que por ejemplo este por lo menos Traiga otras cartas de Evil Swarm Y lo raro es que también en el evento vienen varias cartas Evil Swarm Entonces está un poco raro porque según yo Ningún personaje usa este tipo de cartas Entonces lo más probable es que lo pongan con NPCs Y si es así es únicamente para demostrarnos el poder Y si es así es porque es probable que nos den dichas cartas O por lo menos algunas de ellas Entonces no vamos a leer las demás cartas Pero si les voy a enseñar cuáles otras dos cartas Evil Swarm vienen Como no obtenibles La primera es el Evil Swarm Castor Lo cual te permite hacer otra invocación normal Entonces ya con este podrás invocarlo E invocarlo luego a este wey Y la otra es el Evil Swarm Kerikeion Que si fue enviado ese turno puedes invocar monstruos Evil Swarm con un sacrificio menos Eso quiere decir podrás bajar a este sin tener que sacrificar Y la otra es que puedes desterrar un mono en el cementerio Para añadir un mono Evil Swarm a la mano E invocar de modo normal algo extra Entonces igual muy bien para invocar a este wey Entonces cualquiera de las dos cartas que venga junto con él Ya harían más jugable a este monstruo Pero bueno como dije no hay nada seguro con estas dos cartas Esta es UR y esta es SR Díganme ustedes que opinan Donde creen que vayan a venir Luego nos pasamos a un detallito Que es de actualización del juego Y son las cartas populares Ya ven que hay cartas populares dentro del PvP Ahí pueden ver las cartas que más se usan Al parecer ahora también van a estar dentro del estudio de duelos Esto no sabríamos cuando vendría Yo esperaba que fuera ahorita con la actualización 4.10 Pero aún no están Entonces tal vez en el siguiente mantenimiento O en la siguiente actualización Y ahora nos pasamos a nuevas descripciones de personajes Ya han agregado tres nuevas descripciones de personajes El primero es el Daigami No lo vamos a ver porque ya en una semana lo vamos a tener Así que es para qué Pero los otros dos personajes Creo que a muchos les van a interesar Y son del mismo mundo Dark Side of Dimensions El primero es Yami Yugi de DSOD Se identifica porque no tiene su artículo del milenio en el cuello Así como el holograma que salió cuando peleó contra Kaiba En la descripción dice El faraón del antiguo Egipto vivió en el alma de Yugi Pero después de muchos milenios Un ritual liberó su alma Permitiéndole ir al más allá Esto no significa que nos vayan a dar Digo, aunque ya actualizaron los sprites Para que el Yami Yugi no tenga su artículo del milenio Aún así yo creo que si lo ponen Pondrían nuevas imágenes de él Así que aún no podemos decir que Sí, ya con esto sí hace desbloqueable No piensen eso todavía Pero ya es un paso más adelante Luego tenemos la descripción del duelista desconocido Inferíamos que tarde o temprano tenía que salir como duelista desbloqueable Por el hecho de que no dejarían pasar a un personaje En un mundo que casi no tienen personajes Digo, esto al igual que Yugi No significa que ya vaya a ser desbloqueable Debido a que todavía le hace falta La imagen de Victoria a Prana Y bueno, según yo ya estaba la descripción del duelista desconocido Pero ustedes me corregirán si me equivoco Hermanas, yo lo estoy poniendo por si las dudas Ustedes me dirán en los comentarios si sí había salido la descripción o no de este duelista Dice Durante los primeros pasos del desarrollo de Duelings El poder de un monstruo dependía del poder cerebral del duelista Así que Plana Que tenía habilidades mentales que excedían a las personas normales Se infiltró en Duelings Ellos rápidamente sobrepasaron a todos Incluso este día Siguen atacando para mover el equilibrio del sistema de Duelings Sí, según yo, esto último es nuevo Entonces igual y lo único que hicieron fue cambiar la descripción del duelista desconocido Pero bueno, como dije, ustedes me mirarán en los comentarios Y ahora sí nos vamos a algo que seguramente a muchos les va a interesar El mundo de Sexal Lo primero, lo más arriba Lo azul Es básicamente el botón que aparece con los anuncios Cuando van a las noticias del juego Aparecen siempre botoncitos Con ese tipo de texto Así que me imagino que esto va a ser para la noticia oficial del mundo de Sexal En el momento que salga Entonces, para los que seguían dudando si iba a salir Sexal Ya esto es prácticamente seguro que sí va a salir Pero lo que no sabemos es fecha exacta Luego tenemos a un lado de eso El ícono para lo que son los Exis No estoy muy seguro si es de la invocación Exis O sea, para los monos que fueron invocados por Exis O si es el ícono de los monstruos que fueron usados para una invocación Exis Ya ven que igual le ponen los íconos a todos los monstruos que fueron usados como material Tanto para Syncros como para Fusión Lo mismo podría hacer para esto Y bueno, aparte de eso tenemos nuevos IDs Primero, IDs para invocación de los Exis Luego tenemos uno que dice Kind Exis Effect Esto me imagino que es el tipo de monstruo Ya ves que además de el tipo También dice que es Exis Slash Efecto Luego tenemos lo de los rangos Aquí esto incluye todo La diferencia entre nivel y rango Las imágenes de todo eso Bla, bla, bla Y por último tenemos el Sword Order Exis Esto me imagino que es para cuando estemos en el editor de Dex Podamos filtrar por los Exis También viene para filtrar por cartas relacionadas para los Exis Y bueno, otros detallitos Yo aquí simplemente se los resumí Para que vean lo más importante de cada cosa Y listo Esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento Ya estamos a nada Que nos confirmen si en septiembre viene la era Exis La próxima semana debería estar saliendo las noticias Todo el mes de septiembre Así que váyanse preparando para eso Díganme ustedes en los comentarios Si si creen que va a salir en el mes de septiembre O si creen que se vaya a retrasar un poco Debido a que apenas estamos viendo esto Aún no tenemos los IDs de los personajes Y algunos otros detallitos que hacen falta Pero bueno, ahí los estaré leyendo Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!